Santo eres el Señor, el altar está abierto, aleluya, a todos los que le dejó ese mensaje, aleluya, y praise your name, Jesus, por el grande y todo lo que me gustó, Señor. Santo eres el Dios, aleluya, praise your name, aleluya, por el grande Señor, Santo eres el Dios, Santo, Santo, Santo eres el Dios, we praise your name, Jesus, Santo eres el Dios, aleluya, el altar todavía está abierto, aleluya, we praise your name, Santo eres el Dios, aleluya, and Lord Jesus, Lord Jesus, abroja, por el grande y todo lo que me gustó, aleluya, and Lord Jesus, who haste their name, Jesus, than His name, Jesus, and humanity. Podemos amad, Dios, aleluya, a veces el mensaje no tiene que ser una hora, pero la palabra tiene que ser concisa y precisa alabado al Señor Dios quiere que nosotros aunque nos persigan nos mantengamos en pie, alabado al Señor que sigamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer alabado al Señor así que desde hoy en adelante si nos hemos detenido en la brecha hay que seguir caminando, alabado Dios Dios demanda de nosotros que nosotros sigamos buscándole que adoremos su nombre y por eso el Señor te dice en esta noche aleluya al Señor odio, gracias y hay un Dios que me ama que me cubre con su amor y Él es quien me restaurar con Él no quiero estar hay un Dios que me ama que me cubre con su amor y Él es quien me restaurar que lindo es el Señor que lindo es el Señor que adora mi alma Jesús que lindo es el Señor la tonada la tonada que que lindo es el Señor te adora mi alma Jesús tú eres digno y hay un Dios que me ama que me cubre que me cubre con su amor con su amor y Él es quien me restaura con Él yo quiero yo quiero estar llévame allá al lugar al secreto donde puedo hablar contigo y tú y tú me comprendes abrázame 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 Donde puedo hablar contigo, Señor, y tú me comprendes. Abrázame, abrázame, abrázame. Ay, llévame allá, al lugar secreto. Donde puedo hablar contigo, y tú me comprendes. Abrázame, diga Dios, Señor, abrázame. Abrázame, si nos hemos desconectado, llévame allá. Al lugar secreto, donde puedo hablar contigo, y tú me comprendes. Abrázame, abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Ay, llévame allá, al lugar secreto. Donde puedo hablar contigo, y tú me comprendes. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Oh, qué lindo. Y es que te vas de alzar. Ay, llévame allá, al lugar secreto. Donde puedo hablar contigo, y tú me comprendes. Y abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Ay, abrázame. No. ¡Gracias!